Bueno, muy bien, recibimos con un fuerte aplauso al Gaúcho Influente. ¡Bienvenido! Pero, ¿cómo anda, mijo? Algunos chupados ya, ¿eh? De temprano. Y sí, esto es de todos los días, ¿eh? ¿Cómo andan, Che? ¿Andan todo bien? ¿Bien? ¿Y vos? Gracias por venir, Ulis. No, ¿cómo? Ah, hice al revés hoy. No, si yo bajo de gerencia y... Ah, ¿tiene que ir a la gerencia? Hace rato compré acciones y ahora ando en la vuelta en los canales. Ah, pero le ando muy bien. Y ha ido bien, entonces, muy bien. ¿Qué? Gracias a la telefonía de Uruguay. Antes que lo pienses, lo digo. Ya tiraste, ya rimaste un... Exactamente. ¿Y estás agrandando la familia? Y sí. ¿Viene? Mirá como te cambió, te cambió la fila. Ya habrá que faturar ahora. Está de loco. Claro, ¿tienen vicio? Se agranda la familia, Che. Andá buscando algún oficiente de pañales. Sí, ya estoy. Lo vas a visitar. Vos sé que en pandemia, que yo nada que ver, me habían escrito de una marca pañales, no la vamos a nombrar, pero le dije, mira, no tengo críos, ¿viste? Como para hacerte ese tipo de publicidad. Y ayer le escribí, hola, perdido, ¿qué haces? A ti lo anunciaste. Así lo anunciaron. Qué lindo. ¿Ya de cuánto está? Sí, 21 semanas. Después de las 12 de anoche, de hoy, 21 semanas. ¿Ella se sabe qué es? Nena. Opa, ¿y ya tiene nombre elegido? Renata. Renata, qué lindo. ¿Y esa foto dónde es? ¿En el campo dónde? Esa foto es allá en Cañada Bellaca. ¿Cañada Bellaca? En los campos de la madre de la niña. ¿Dónde es que era Cañada Bellaca? En San Carlos. En San Carlos. Exactamente. Sí, sí, un lugar muy lindo ahí. En el límite de Josinacio y la que te perdiste ahí. Claro. En una curva que si la agarrás mal no sabés ni para dónde va. Exactamente. Qué disparate. Es mi hermano. Qué lindo. Está cambiado en esa foto. Cambiado el tipo, ¿no? Sí. Sí, sí, sí. ¿Te veas que está cambiado hasta cuando le das el besito? Está cambiado ahí. Bueno, y cuando uno dice Gaucho, con las tradiciones y demás, no se imagina tanto el tema de involucrarse en las redes. Pero vos sos un influencer, o sea, sos alguien que está muy vinculado al tema de las redes y expone su vida. Yo creo que la... Siempre como que lo que me ha gustado de transmitir en las redes sociales es que el Gaucho como institución puede estar en cualquier lugar. Igual que todo el mundo, ¿viste? Eso de que a veces nos dicen, ah, pero vos no podés hacer esto, vos no podés tener un iPhone, vos no podés tener ese tánimo, vos no podés, ¿por qué no? ¿Viste? El Gaucho puede tener lo mismo que todo el mundo. Sí, por supuesto. No, pero a veces puede ser reacio a la... Exactamente, ¿viste? Porque marca el tema de lo que es la tradición. Entonces juntar eso, ¿viste? En las redes sociales, la tradición con lo moderno, ir innovando desde ese lugar. Lo que pasa es que muchas veces se une el Gaucho como aislado, en el medio del campo, lejos de la tecnología, lejos de un montón de cosas que... Lo veis, apoyaba una tranquera, guardaba el caballo, ordeñando la vaca. Claro, esa es la imagen que nos quedó. Entonces eso de mostrar desde un Gaucho influencer es como transmitir eso, ¿viste? Como que podemos andar por todos lados. O sea, sos un Gaucho moderno. Exactamente. ¿Y qué es lo que más le divierte a la gente y las cosas que compartís? ¿Qué es lo que genera más y vuelta? Yo creo que va un poco en el... Miraba en qué baile me metí. Yo cuando quería ser humorista, siempre escuchaba a la Andricina, ¿viste? En la casa de mi abuelo. Yo decía, esto es el humor que me gustaría a mí hacer, ¿viste? En lo físico miraba mucho a Cantinfla, a Minguito, a Olmedo, ¿viste? Entonces era como el humor medio de antes, ¿no? Y volviendo a la Andricina, decía, este tipo de humor quiero hacer. Claro, el humor para toda la familia es el más difícil. Sí. ¿Viste? Porque hoy en día está muy... Sí, si vos te vas a los guarangos... Claro, hoy es mucho lo chavacano, mucho lo rápido, lo volátil, ¿viste? ¡Ay, volátil, metiste! Exactamente, porque estoy... La escuché ayer en el informativo, la voy a meter en algún momento. Ah, está loca. Como un fideicomiso, ¿viste? Que no sabés lo que es, pero suena lindo. No, pero sí, suena muy bien. Vos no querés ir a un lugar y decir, no, no puedo, tengo un fideicomiso. ¡Ah, esto es como macho! ¿Viste cómo? Entonces vos sabés que ahí, volviendo al tema, dije, tal, vamos a hacer humor sano para toda la familia, que es el más difícil, y eso es lo que a la gente le llama la atención, ¿viste? Que te lo agradece. O sea, entonces vos ya estás pensando que vas más allá de la risa. Claro. O sea, es como que el personaje te permite ir más allá de la risa. Claro, y el cuento, ¿no? Lo que hacía la Andresina, de repente el chiste era cortito, pero todo el cuento, te metía en un viaje, en una historia que entraba, pero como... Es como que te pintaba el cuento. Sí, es maravilloso. ¿Qué cosas tomaste en cuenta para armar este show que vas a presentar? Y un poco la... El show se llama Ahora, y el show lo va a armar el público porque nosotros vamos a tener en el escenario seis elementos, que van a estar desde una tele vieja hasta la bolsa de agua caliente que se usaba antes, como también cosas modernas. Entonces, mediante el aplauso, la gente puede elegir uno u otro. Enfrentados. Entonces, quedan tres elementos y eso va a ser el corazón del show. Entonces, nos vamos al humor nostálgico, ¿viste? Claro. A la cosa de cómo era cuando éramos gurís que se la bolsa va caliente a cómo es hoy dormir con calienta cama. O sea que el espectáculo, yo de repente lo voy a ver dos veces y voy a ver dos cosas distintas. Porque de repente pueden ser algunos elementos y de repente pueden ser otros. Exactamente. Qué bueno. Entonces, y siempre al final con la lectura de la borra del mate porque es algo... Sí, sí, ya también. Místico. Claro. Mirá. ¿Viste? Me baja el hombre. Claro, mirá vos. ¿Y cómo fue el armado de este espectáculo? Y tenemos uno de los mejores guionistas del país que es Germán Bernaldez, que es guionista de La Máscara también. Sí. Lo tenemos involucrado ya hace dos shows atrás, así que se están cargando de eso con la dirección de Ernesto Muní y con la conducción de quien les habla. Pero un lindo equipo tenemos, che. Y tenemos a Nacho de Menece ahora que es el manager de 360 Management que me está haciendo la gira. Ah, pero viene a todo trapo. Viene a todo trapo este año. Qué disparate. Estamos haciendo la gira, armando la gira que arrancamos el 6, arrancamos en el movie, estrenamos el show nuevo. Este, este 6 de mayo. Este 6 de mayo. Este sábado. Este sábado. El 13 en el country de Atlántida, el 13 ahora de mayo. Después repetimos todo mayo el movie y después el 15 de junio por primera vez en el Teatro Español de Durazno. Ya están las entradas en rectique a la venta. Después tenemos el 16, tenemos el Teatro de San Carlos, ya está prácticamente vendido. Y bueno, después seguimos buscando el lugar. Ojo, agosto y septiembre, porque viste que en septiembre viene la nena. Por eso yo tengo que meterle a esta fecha de agosto. Ojo que no se adelante. Exactamente. Vamos a estar ahí medio... ¿Cómo se imagina como padre? Mira, con decirte... ¿Va a ser muy cuida? Con decirte que yo a la gurisa le cerramos dos contratos cuando nazca. ¿Ah, sí? De publicidad. Ah, va a aprovechar. Entonces, yo me imagino llevándole bien la... ¿Viste? Claro que trabaje la familia, ¿viste? Mi pareja ahora la que edita y diseña los videos. Ella cuando nazca, otra parte de la publicidad. Si yo descanso un poco en algún momento, tengo que descansar. Bien. Y reactivar eso del chilipay bombacha, ¿no? Es que aparte... Aprovecha de dormir ahora. Chilipay bombacha y pañales. ¿Viste que hay como los de antes ahora? ¿Ah, sí? ¿Y aquí se lavaba y se pendía? Reusables, ecológicos. Eso, lo ecológico. ¿No sabés cambiar pañales? Sí. Sí, estuve haciendo una entrenación ahí. ¿Cómo te fue? ¿Cómo anduviste? Bien. Si la gurisa no está muy apurada, bien. Pará. Pero falta todavía para las clases de parto. Ojo con esas, que esas son buenísimas también. Empezamos ahora en mayo las clases de parto. Ah, pero con charlas. Sí, empiezan por Zoom, ¿viste? Empiezan por charlas de Zoom ahí de parto y no sé cuántas cosas. Aprovecha a dormir, a descansar. A dormir, a descansar, a disfrutar. Disfruten ahora, te dicen. ¿Después que viene un niño o viene un...? Un despertador. Y en un niño que no duerme, por lo general. ¿Dónde le gustaría que naciera? ¿En Minas? No, ya tenemos decidido en Maldonado. Ah, en Maldonado. Sí, sí. Y estábamos en el medio, ¿viste? Está ahí, en el Maldonado. Casi digo el sanatorio, no podemos meter aquí. Sí, pero van a ser ahí en el medio, ¿viste? Entonces va a quedar cerca de las abuelas. Una está en Mina, la otra en San Carlos. Está cerquita ahí. Creo que la red de contención es muy importante. ¿Eh? La red de contención de la familia es muy importante. Sí, mi hija, por lo menos en la primera semana. Que nos aguanten. Los primeros tres meses, Mar. Te agarran viajes tres meses. Yo diría el primer año. El primer año. Yo diría que sí. Por experiencia, ¿no? Ponen un poquito a la barra más alta. Y tengan los contentos. No lo asusten, pobre. Claro, claro. ¿Es primera nieta y sobrina o ya tiene? Por parte de mi madre, sí, primera nieta. Ah, qué divino. Entonces estamos con una abuela que ya es experiente y la otra... Ah, el primer mes va a estar contenta entonces. Después ya va a tomar excusa. Claro. Y acordate, en agosto ya por las dudas, mediados de agosto, que todos los shows eran ahí cerquita, ¿no? Sí, ya estamos. Dando la vuelta. Había una opción por la artiga. Dijimos, vamos a tirar la potubre, capítulo, roviembre. Porque es muy lejos. Che, y pregunta, ¿no será la gana la chiquilina y se quedará cada un tiempo más? Esa es otra. Esa es otra, Che. Esa es otra. Porque todo lo que vos vas viviendo, ¿viste? De que te van diciendo lo que ves ahora en internet, ¿viste? Que vos decís, Che, ¿y cómo es? Porque un video me dice que lo cambia así al pañal, el otro así. Y yo soy muy indeciso, ¿viste? Entonces ya me nublo, ¿viste? Claro. Y digo, está en un lo cambio. Lo dejo así. No. Claro, ¿viste? Porque no... Hay tanta información ahora para todo. Y sí, que no sabes por dónde arrancar. Caucho, me quedé con lo que el comentario que hizo el pasarte, que al final del show siempre hace la lectura de... Sí. La borra del mate. La borra del mate. ¿Cómo es el tema de leerlo? Esto nace con mis ancestros. ¿La puede hacer acá o es complicado? Sí, sí. Exactamente porque es con mi mate el que funciona, ¿viste? Ah, es con su mate solo. Sí, sí. Ahora estoy haciendo un canal durante el Instagram para que la gente me mande preguntas y yo les voy contestando, ¿viste? No, sí, porque está bueno. Ya está ahí documentado porque cosas fuertes a veces que uno decide de la vida de los demás, ¿no? Y mis ancestros lo trajeron con las carabelas, con Colón. Ah, ¿lo podemos hacer? El ancestral mío era el carajero que venía arriba. La historia lo cuenta mal. Cuando se grita tierra, no era tierra. Era yerba. Era yerba que gritaba. ¿Este juego? Porque se le volaba con la vista. Claro. Él le iba haciendo de GPS al Colón para ver dónde llegaba la tierra. Caramba. Y ahí después se lo regala a los indios. Y sí, a los indios estaba la tribu Comechingol, ahí le regala el mate y después se empieza a venir más para el sur. Caramba. ¿Y cómo es? Porque el tema del café, uno tiene que tomar el café y dar la vuelta a la taza. No, acá lo tomas vos. ¿Acá cómo es el...? Ah, lo tomó usted. Lo tomó. Y le hacemos una pregunta y... ¿Cómo es? Claro, lo tomo yo. Es que tomaba lo demás, pero claro, pandemia de por medio no se pudo más. No, claro. Yo lo tomo yo, entonces usted me hace una pregunta concreta... Y bajá, y bajá. Y veo que sale. Ah, muy bien. ¿Quieres preguntar algo, Cuca? Eh, no, preguntamos... Dale, Cuca, arrancá, preguntamos todos, dale, rapidito. ¿Qué futuro me ves? Ah, pero muy amplio el futuro. Ay, qué futuro, claro. No, bueno. Mirá, 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 mirá. Un futuro cercano. A ver, a ver. Un futuro cercano. 20-23. Ay, mirá la concentración. Ay. Uy. ¿Muy oscuro? Bueno. Acá me dice que... Que por una cuestión de salud... Cierres algún kiosco. Te tengo que recomendar lo mismo, ¿no? Porque dice que en cualquier momento va a tener una floja de energético. Claro. No puede pasar. Sí. El que menos pase, siempre pase después. ¿Viste qué abuelo un tan? Claro. Uso tarjeta de débito. Tenemos el post, tenemos el post. Está todo armado, ¿no? No se da un puntazo. Qué demás. Bueno. Bueno, entonces el sábado... 6 de mayo. 6 de mayo arrancamos en el movie ahí. Están todos más que invitados. Paguen las entradas, eso sí, porque compran pañales. Obvio. Y después ya arrancamos por el interior del país, si os quiere. Tenemos un gran equipo y este año lo vamos a disfrutar al interior. Ya me veo que estás tomando apuntes de todo esto con respecto a la llegada de la niña, porque después del próximo espectáculo llegó la gurisa, ¿será? Sí, sí. Algo así vamos a... Capaz que lo largamos antes, ¿viste? La previa al embarazo y después hacemos otro kiosco con el mismo embarazo. Totalmente. Qué grande. Pero igual que tengo que volver a la oficina. Ah, bueno. Porque estoy arreglando Telemundo. Ah, Telemundo. No se meta el Telemundo, ¿eh? Ojiste lo que haces. Reparo los guiones. Opa, lalá. Gracias, Gaucho. Nos vemos. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo.